... ...pues hoy vamos a realizar un clásico de Navidad... ...el Ballet del Cascanueces... ...que se interpreta siempre en época navideña... ...siempre durante el mes de diciembre... ...en todos los teatros del mundo se interpreta... ...es un ballet que tiene más de 100 años... ...la primera vez que se realizó... ...fue en el Teatro Marinsky... ...y fue el 18 de diciembre como hoy... ...pero de 1892... ...y yo lo que voy a hacer es... ...lo he adaptado obviamente a la capacidad de mi escuela... ...y de mi alumnado... ...y he hecho una adaptación lo más humilde... ...y lo más mejor que he podido... ...para que ellas también puedan realizar... ...sus cascanueces a nuestra manera. Tenemos el 100% del aforo con distancia... ...entonces he hecho dos espectáculos... ...uno por la mañana a las 12 de la mañana... ...y otro que va a ser ahora a las 8 de la tarde... ...pues para que todas las personas que quieran venir... ...bueno, los familiares que quieran venir... ...puedan, al hacer... ...si hubiese hecho solo un espectáculo... ...pues no podría entrar mucha gente... ...entonces de esta forma... ...pues todos tienen la opción de poder entrar... ...y ver a sus niñas. Hoy recogen el fruto... ...de muchísimos meses de trabajo... ...duplicando las horas de ensayo... ...y bueno, pues eso es muy importante ¿no?... ...ver el resultado de un trabajo... ...eso siempre es gratificante... ...y te da fuerzas para seguir adelante... ...yo en un principio pensé... ...hace tres meses la situación no era tan difícil... ...y tan dura como lo está siendo ahora... ...porque tengo alumnas que iban a bailar... ...y que han trabajado igual de duro... ...que todas las que están detrás del escenario... ...y están confinadas... ...y por desgracia hoy no pueden estar... ...a las que esta mañana les hemos dedicado el cascanueces.